Good morning guys, este es Andy de A&L Road Shipping, como pueden ver estamos otra vez en un almacén de contenedor esta vez nos tocó cargar un contenedor de 45 pies, 45 pies, de igual manera le pusimos dos straps de 4 pulgadas le pusimos 4 y lo aseguramos con cadena aquí atrás como pueden ver la cadena aguanta alrededor de una fuerza de trabajo de 7000 libras igual los straps con su respectivo binder y estos bungees se pregunta por qué los pongo para que cuando ande en la vía no suenen las cadenas y sus respectivos straps que tienen una fuerza de 5400 libras cada uno suficiente para cargar a este mastodonte de 45 pies